bienvenidos una semana más estamos aquí que aunque lejos de nuestro plató para variar con el mismo cariño y la gana de siempre pero todo se solucionará tranquilos todos y es que pues ya mismo tenemos aquí el verano a la vuelta de la esquina falta un poquito de día aunque no lo parece en la calle en la calle está ya que hace un calor que vamos en el capó del coche ya se pueden hacer cosas y bueno con el verano llegan las vacaciones y con las vacaciones esas series o pelis que tenemos ahí reservaditas pendientes de ver en nuestra plataforma para decir cuando pide vacaciones me hago un ritual de star wars o un ritual de marvel o un ritual de lo que a uno le apetizca y es que el programa de hoy te puede interesar por varios motivos primero para decidirte a seguirnos o a dejarnos de seguir que es todo muy lícito para decantarte por alguna serie a la que te quieres enganchar o incluso para seguir a nuestro invitado hoy que tiene un montón de cosas que contar y un canal que no te lo puedes perder buenos días buenas tardes buenas noches soy carlos de aconse y sao y aquí comienza la resaca y aquí está estamos de nuevo una semanita más como ya comentábamos bueno antes que nada ir mandando saludos a la gente del chat de twitch que va entrando y bueno tenemos que presentarlo primero no sé si veis esta maquinita que tengo aquí por aquí esto diréis que es que qué es eso eso es nova eros que qué es nova eros pues te lo voy a decir ahora mismo en cuanto pueda poner la publicidad de nova eros que cutre soy la virgen pero siempre lo he sido nova eros es el primer sistema de control de infecciones en el aire que muestra resultados significativos en una amplia gama de entornos y centro de salud utiliza una tecnología de plasma probada clínicamente desarrollada y fabricada en irlanda nova eros funciona 24 7 para erradicar todos los virus bacterias mos y mitiga olores en el aire si quieren más información visita novaeros.com o al 607 298 375 repito teléfono sale en pantalla 607 298 375 esto por parte nova eros pero ojo es que mira qué camiseta más chula tengo mira dejo cantar dejo cantar mira qué maravilla de ahí esta camiseta tan chula pues esta camiseta tan chula es de rook and roll punto es rook and roll punto es que aquí es rook and roll punto es pues lo digo es la camiseta la camiseta no perdón la tienda de camisetas friki por excelencia en rook and roll punto es puede encontrar todo tipo de camisetas friki de superhéroes de películas de superhéroes jugando a ruby de actores de lo que se te ocurra podéis entrar y ver lo que hay rook and roll punto es y ojo porque si en tu próximo pedido pones de referencia a la resaca tendrás un 20 por ciento de descuento por tanto ojo gente está muy bien la cosa y diréis y ya está sólo puedo conseguir ahí podría conseguirlo por sorteo pero como no está javi que es el responsable que el notario que va a hacer pues esta semana haremos si os parece el sorteo por redes social a ver si os toca algo y dicho esto ya sólo me queda presentar a nuestro invitado de hoy que nosotros que carlos lorenzo buenas noches qué tal muy buenas carlos tocayo qué tal cómo estás pues bien de resaca como tiene que ser un domingo tiene que ser los domingos efectivamente aunque ya empiezan a durar más de los domingos los lunes los martes si es bueno que te empiezan a durar más verdad a cierta edad las resacas se convierten en convalecencias exactamente bueno agradecerte en público aunque ya han hecho otras micros el que el poder robarte un poquito de tu tiempo un domingo que los amigos son muy sagrados para mucha gente y no tú no ibas a ser menos y te agradezco un montón el esfuerzo estando aquí con nosotros nada hombre bueno pues para que no lo conozca carlos es periodista creador de contenidos fue director del podcast canción de hielo y fuego que hablaba un podcast hispanohablante de lo más famosito que hubo de sobre juego de tronos y director también del programa de radio no sólo geeks en la sección de cine y aparte tiene un pedazo de cacho de canal en twitch que se llama by carlos lorenzo que os lo dejo aquí en pantalla por si queréis bichear lo y por supuesto seguirlo carlos quién es carlos lorenzo y de dónde viene esa afición al cine uff que quién es yo siempre me digo que soy un poco experto en fracasos no porque tú has dicho una retahíla no de cosas que he hecho yo está en muchos sitios como tú dices posca que ahí sí que se llegó a alcanzar a tocar con los deditos no lo que es la cima del podcasting a nivel al menos español y hoy se tuvo muy bien el tiempo que duró pero bueno como todo en la vida etapas que se abren etapas que se cierran pero yo siempre he sido periodista de formación y periodista cultural para más inre y al final pues bueno siempre la vida me ha tirado por una cosa por otra la radio a mí me apasiona siempre me ha apasionado toda la vida y al final pues bueno la evolución lógica si aprendes a evolucionar con los medios pasas de una radio tradicional que no aprende a adaptarse a los nuevos medios a unos medios nuevos que quizá no saben adaptarse a al vamos a decir al mercado como es el podcasting al final acabas buscando un hueco en otros medios como es twitch no que aúna un poco pues esa esencia quizá de lo que era el podcast con una radio en directo con imagen con un apoyo visual que la verdad que viene muy bien una una interactuación en vivo con la gente que está viendo y la verdad que eso es lo que siempre me ha tirado al final la cabra tira al monte y siempre buscando uno y el hueco aunque aunque tengamos trabajo en maguel que sean los que pagan facturas como a mí siempre me gusta decir desgraciadamente para bien o para mal que para cómo está la cosa hoy en día pues yo creo que hay que agradecerlo incluso pero siempre tenemos ese ese huequecito no hay para disfrutar para decir oye si esto es lo que me gusta vamos a echar el rato y aunque como tú has dicho hoy domingo los domingos suelen reservarse no la familia para temas más de más de ocio no personal y demás dice oye si es que no cuesta trabajo si es que esto es lo que nos gusta pues totalmente 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 de acuerdo pero a ti te gusta el cine las pelis pero tú giras más al al a lo fantástico no decía la ciencia ficción sí es que la realidad está ya muy trillada la verdad la realidad la vivimos todos los días y la verdad que en cuanto al cine en cuanto a serie en cuanto a videojuegos bueno videojuegos en cuanto a literatura a mí la verdad que siempre me ha tirado mucho la fantasía la ciencia ficción es esos mundos raros tanto space opera que tú digas no pero esto no es real no es una aventura fantástica en el espacio dragones espadas es decir aunque obviamente siempre un digamos un drama más realista pues siempre apetece pero yo creo que la vida es suficientemente dramática como para buscar también drama en otros lugares cuando tienes cosas tan digamos para evadirte no de de un poquito de la realidad en ese sentido y decir joder porque no podemos pensar un poco en superhéroes porque no podemos pensar un poquito en mundos de fantasía en los que las cosas están mejor que muchas veces como estamos ahí bueno ha sido también redactor de el diario de sevilla y de televisión española se parecía en algo la temática que escribí redactaba a lo que haces actualmente en tu canal hombre un poquito yo como te digo siempre tiramos al periodismo cultural entonces pues uno siempre ha estado en estreno de obra de teatro de películas de eventos siempre tirando un poquito más a lo cultural aunque uno ha tenido que cubrir siempre lo que le han mandado porque al fin y al cabo somos plumillas que estamos ahí para cumplir un poquito el el lo que te manden pero yo la verdad que siempre siempre he intentado tirar por el ámbito cultural entonces pues oye estrenitos obras de teatro películas en fines siempre intenta uno ahí rascar para lo suyo y bueno queremos aprovechar saludar a la gente que se va conectando al chat a la cri666 muy buenas noches apañada a beatriz emperatriz también bienvenida y bueno mientras siguen entrando más gente cuánto llevas con tu canal y cómo surge con el de twitch sí va un añito hicimos hice en febrero sólo un añito un añito un añito de hecho que ni me acordé si te digo la verdad carlos no me acordé cuando hice el año y pasó la fecha y al rato o sea el tiempo digo si yo creo que hacía un año en febrero y en febrero sí febrero media sí principio de febrero se hizo el año aquí en twitch la verdad un añito y siempre digo que yo a que me dio mucha rabia empezar tarde porque yo creo que el año o sea la época buena para empezar pandemia en la pandemia la pandemia fue un una época en la que mucha gente empezó mucha gente amigos mío incluso que ahora mismo precisamente están también en directo cubriendo eventos pegaron hay un boom bastante gordo porque como que la gente necesitaba mucho ese esa búsqueda de compañía exactamente exactamente aunque fuera a nivel de una pantalla y esa persona pero ya sabía es que esa persona estaba ahí y estaba en directo y te estaba hablando y no estaba solo en casa no estabas recluido como que sentía y esa fue una época la verdad perfecta yo por ahí entonces te vamos haciendo otras cosas y la verdad a mí se me fue un poco la fecha pero luego luego al cabo del año dije dije oye por qué no porque no esto si al fin y al cabo yo me lo puedo tomar esto como una radio en directo sólo que con imágenes y sin embargo si tú te vas hoy a las radios habituales las radios tradicionales te bajas a la ser debajo a los 40 principales tienen sus canales aquí de twitch y puedes ver programas de radio tradicional los ves digamos en vídeo no y de hecho claro los medios tradicionales están evolucionando en ese sentido y sobre todo los abus no es decir audiovisuales sino los auditivos por así decirlo la radio y es raro porque no se están mucha gente no está haciendo bien es decir cuando tú escuchas un programa de radio y esa gente ya asume que te está viendo en pantalla dejan como de pensar que te están escuchando la gente en el coche pero bueno te lo puedes tomar la friscura pierde un poco la friscura no sé yo he escuchado programas de radio que sé que se están emitiendo en directo en twitch y como como que empiezan a hablar de cosas de mira lo que tengo en la mano esto no sé qué y yo en el coche pero que tienes en la mano descríbelo cuenta que es lo que tienes que voy en el coche que estás en la radio de hecho te voy a decir algo que nos pasó personalmente a nosotros y claro en nosotros hasta este mismo año incluíamos este programa en un podcast y lo retransmitimos a radio claro pero llegaba a hacerse infernal porque claro el contenido el contenido se difiere en muchas ocasiones sí y claro quieres explicar algo que ya se está viendo y para la gente que te ya te está viendo un poco es que soy tonto o qué y costaba con la decidimos sólo twitch mejor sólo sí es complicado la verdad es complicado pero bueno hay que adaptarse que adaptarse ya te digo un añito un añito en febrero y prácticamente ya estamos igual desde el principio totalmente es muy difícil crece aquí muy difícil oye pues me vas a perdonar pero para lo difícil que es llevas muy buenos números no sé qué decirte a ver un tío que hace un programa diario de lunes a viernes que cada uno de esos programas tenga más de 200 visualizaciones me vas a perdonar pero eso es muchísima gente es complicado yo soy muy ambicioso muy muy ambicioso la verdad muy ambicioso lo que pasa que también viene uno acostumbrado de otra cifra de otros productos y hombre claro eso es diferente diferente eso sí eso sí eso sí bueno en tu canal de cine de serie como decíamos casi todo de corte fantástico hay alguna peli o serie de la que te niegues a hablar porque dices no puedo con ellos si hay esa sonrisa dice que sí de la que me niegue o sea yo por ejemplo o que te cueste la vida pero que me cueste la vida mira sí están diciendo por el chat que sí y ya lo saben perfectamente y no es que me cueste la vida es que claro yo tengo una opinión yo tengo mi opinión y a mí me gusta mucho discutir que no pelear es diferente lo están diciendo por aquí por el chat a mí me gusta mucho discutir que no pelear es muy diferente discutir que pelear y discutir pues tú tienes hablas con otra persona cada uno dice sus argumentos lo que pasa que hoy en día es muy difícil o sea es que eso lo digo yo mucho en el canal carlos las redes sociales están hechas para tú buscar gente afín a ti totalmente entonces ojo o afín o todo lo contrario o todo lo contrario pero normalmente tú intenta rodearte o intenta seguir a gente muy afín a ti y de opiniones que suelen ser afines a ti porque lo que buscamos es que ver nuestra opinión refrendada en los otros exactamente que mi opinión te esté retroalimentada a través de otros y diga a mí me ha gustado esta película y lo que quiero es ver comentarios de gente que diga que le ha gustado y en cuanto ves alguno que no dice tú ahí pone me está gustando tanto ya dice tu y sacan las uñas ya empieza y el pero como no te va a gustar siento no sé qué y por ejemplo como ha dicho vea aquí en el chat hay una hay un personaje al que yo no soporto y mira que hay cosas que me gustan hay cosas de él que sí que me gusta que ha hecho como por ejemplo la película está de gajul la leyenda de los guardianes una película de animación protagonizada por unas lechucitas pero súper épica la verdad y tiene muy buen reparto pero yo la verdad es que no soporto al señor sákenaider cuando los cuando los egos son más grandes que el propio producto y cuando por ejemplo coges una película y pones tu nombre en grande y abajo el título de la película en chiquitico claro pues entonces dices tú de qué va la de qué va la película de tío o de unos superhéroes podemos decir que desde ha restado puntos desde ha restado muchos puntos porque recién no tienen puñetera idea de lo que está haciendo a nivel cinematográfico desgraciadamente y soy así de franco la verdad así de claro no sabe lo que está haciendo en marvel ha marcado un modo de caminar no digamos hilando películas con serie tal todo en un muy compartido y dc va a su puñetera bola entonces a nivel cinematográfico a mí dc me da mucha pereza la verdad me da bastante bastante pereza y mucha gente que lo contrario hay que hacer lo contrario con marvel que dice pues que hay veintipico veintiocho películas de marvel más series más no sé qué ahora mente no sé qué yo como voy a ver ahora va a haber doctor extraño 2 me tengo que ver una serie tres películas me tengo que me entiendes y eso gente a la gente da mucha pereza a mí por ejemplo me da una paz como decir todo todo recogidito todo hilado todo claro a yo ya te comenté en un directo tuyo ya te comenté que me pasaba un poco la pereza de star wars que comencé como todo el mundo con la 3 4 y 5 y después digo hacia dónde voy ahora que veo en qué orden porque como 3 4 y 5 sabería 4 5 y 6 en su día sí perdón 4 5 se nos ve es que ya ni me acuerdo de hecho en un directo por la mañana viniste y me dijiste te reto a que me te reto te reto con esas palabras te reto a que me digas el orden de visualización y digo mirad puedes ver el orden cronológico el orden fílmico hay un orden que es el orden machete hay mucho tipo de verlo si quieres ver a nivel completista si sólo quieres ver lo básico hay mucho tipo de orden y ese programa lo tengo pendiente aquí guardadito en revisión para ir tomando nota de todo y cada uno de sí 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 no porque este verano intentaré no ponerme al día porque creo que a lo mejor para jubilarme me puedo poner el día cuando me vaya a jubilar pero mira si quieres si quieres ver algo muy chulo de star wars muy completista y tal te lo he dicho muchas veces ve clon wars la serie de animación de que la tienes en línea y es una ayudante hombre por favor es el mando si lo has visto no pues mira no lo he visto pero esta es de mi hijo que dice papá bueno quiero un baby yoda quiero un baby yoda y yo y dónde ha visto un baby yoda en el móvil y yo bueno pues ya está pues un baby yoda en el móvil en el móvil yo lo tengo por ahí yo lo tengo por ahí en una caja que llevo como dos semanas de mudanza pero bueno ya sabéis que las mudanzas pueden durar años pueden durar años hasta que abren la última caja de hecho hay hay cajas que hacen dos mudanzas confirmo confirmo bueno a ver qué peli o serie te ha dado más contenido a tu canal hablamos del canal de twitch durante este año y correcto correcto claro 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 a ver pues los contenidos es que te digo como yo suelo hacer por las mañanas hablamos de noticias hablamos de suelo tener días digamos libres no sacó un tema y ya empezamos a debatir a hablar no para que haya movimiento en el chat y la gente se anime tal pero es que obviamente por razones naturales lo que más contenido da es lo mainstream ahora mismo es marvel es señor de los anillos barra los anillos de poder disney pixar es básicamente netflix es que todo sea todo si tuviera que decir uno posiblemente lo que más noticias da y hablamos de noticias en marvel da muchísimas noticias marvel con tantísimos productos que tienen en cuanto a confirmaciones en cuanto a nuevos productos en cuanto tal ahora con star wars cuando salió la star wars celebration hace un par de semanas pues tienes videojuegos tiene tal es que estamos viviendo una época súper chula para ser friki ellos recuerden al día cuando había cuatro cositas y se estrenó el señor de los anillos en cine y tú decías de ver si yo haría la gente eso que es no como hay de tíos con el pelo largo con espadas con hay unos enanitos por ahí que llevan un anillo de tu tío serio y ahora hoy en día bueno hay gente que incluso sin ver ese tipo de productos pues hay tiendas de ropa que te venden pues una camiseta de wonder woman y te cobran en 30 euros por la camiseta de wonder woman y hay gente que no ha visto wonder woman que no sabe quién es wonder woman y van chicos chicas pues con camiseta de wonder woman compran el zara por ejemplo si esto como la época de la que como siempre digo yo la época de las camisetas en chequebara de los ramones camiseta de los ramones aquí exactamente lo mismo correcto sí 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 a ver te voy a poner un aprieto a ver si te dijeran que de todas tus series favoritas tienes que olvidarte de una para no volver a verla olvidarme de una si olvidarte de una para no volver a verla o sea que no existe y si existe y lo sabes no podrías verla joder a cambio de que yo me hace falta algún beneficio no no es un castigo te tienes que olvidar de una para no volver a verla yo sí que he dicho que me gustaría olvidar cosas para volver a verlas y volver a releerlas eso sí pero para no volver a verla mira dice vea en el chat fácil el final de juego de tronos pues yo creo que lleva razón o sea yo sí sí para no volver a verla o sea hablamos de ser y puedo quedarme con varias temporadas o tiene que ser la serie completa no no lo que tú quieras hombre yo sinceramente me gustaría olvidar el último tramo de juego de tronos porque creo que fue terrible se confirmó de hecho a través de entrevista que sus showrunners le metieron el acelerador al final de la serie porque se querían ir a star wars entonces claro terminar una serie rápido y mal desgraciadamente de la serie para recordar que quería 10 temporadas no quería el director si bueno a ver 10 temporadas la serie hubiera dado más decisión se hubiera hecho de forma igual que la primera quizás de una forma más más usada de una forma exactamente más más picadita picadita tal lo que pasa es que metieron en el acelerador porque dijeron no está por esta esta la penúltima la vamos a hacer más cortita luego la última todavía más corta tal para pirarnos ya a star wars porque le prometieron una trilogía a estos dos señores y al final por suerte se la quitaron le quitaron la trilogía de star wars estos señores estos caballeros entonces desgraciadamente terminaron muy mal un muy buen producto posiblemente una de las mejores series de la historia que ha dejado la televisión y de hecho si te das cuenta hoy todo se mide en juego de tronos en las nuevas juegos de tronos tiene el doble de presupuesto de los capítulos de juego de tronos los personajes los actores las actrices de juego de tronos exactamente los campos de fútbol de fútbol de su día de esto mide no sé cuántos campos de fútbol pues ahora se mide todo en capítulos de juego de tronos y desgraciadamente terminaron una serie muy mal pero mal mal con ganas parece que lo hicieron queriendo a mala una muy buena serie lo terminaron fatal y sobre todo el adelantar a unos libros que no están ni escritos y que desgraciadamente sí que sabemos que el final va a ser al menos parecido aunque el camino no sea el mismo eso es lo peor de todo bueno tengo que darle la bienvenida a álex martín que es nuestro compañero de la resaca que hace los marvels al sol que habla también universo marvel y nos manda esta pregunta que dice qué opináis del proyecto live action que ha anunciado disney a nivel ucm o star wars no entiendo el proyecto live action que anunció disney a nivel ucm o star wars a qué se refiere se refiere a todo el a todas estas nuevas de serie tipo mandalorian o tipo que no vi después dice sobre dragon ball pero se llevaba mucho tiempo diciendo no que estaban ahí pensando hacer cuando han anunciado eso lo de dragon ball lo de dragon ball se dijo que bueno es que yo creo que es la noticia eterna porque creo que esta misma noticia llevo escuchando la de hace cinco o seis años es que dice que ha anunciado disney nivel ucm o star wars sobre dragon ball si es que creo que ha sacado algo de que si se está rodando se está presentando un proyecto o algo de eso me ha parecido a mí haber leído por ahí pero claro a ver cuando han dicho esto con los expertos soy vosotros hace un día ayer claro ayer claro ayer está el tío actualizado macho claro yo ayer estuve totalmente offline desde nada yo los fines de semana no me entero de nada o sea los fines de semana puede caer un medio horito que como no me caiga en el salón no me entero el lunes el lunes sí el lunes puede caer pero el fin de semana no es cierto dice está preparando películas y series live action de dragon ball para los próximos 15 años pues es disney tío es disney no me extraña sinceramente no me sorprende sí 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 esta semana ha comentado lo que vi en fecha ayer ayer salió la noticia por lo visto estoy viendo aquí ahora mismo lo comentaremos esta semana y miraré mejor porque a salir ayer la verdad que no lo he mirado pero es disney ya sabemos que disney y al mismo tiene la imagen de o súper happy todo pero es una factoría y una factoría de creación de productos y oye si han cogido la ip de dragon ball yo digo una cosa ale cuando disney compró marvel mucha gente se asustó y yo sinceramente dije en su día y luego anteriormente compró lucas film y demás y tal digo es que disney una cosa muy buena que tiene es que te deja hacer o sea te deja hacer cosas sí que es verdad que te marca una directriz de temas con unos parámetros pero luego son como unos departamentos muy 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 independientes y tiene a figuras clave dentro de la creación por ejemplo el lucas film están catherine kennedy en marvel kevin faye entonces sí que tienen ahí pues esa figura que en televisión se conoce muy actualmente como showrunner no como esa figura que lo va guiando todo entonces claro a mí sinceramente lo que ha hecho con marvel lo que ha hecho con star wars con marvel no me parece mal con star wars no me parece del todo mal entonces claro el dragon ball si de verdad te digo yo con dragon ball hace mucho tiempo que estoy desconectado porque tampoco estoy siguiendo las series actuales tipo dragon ball super y demás esa es otra es que no hay vida no la sigo y menos el anime ya cuesta seguir la serie el digamos live action las series normales las series de televisión como para meterte en el mundo del anime pero si van a hacer dice live action pues seguramente lo vea claro el problema es que adaptar un anime es muy complicado ha habido casos y siempre ha sido bastante bastante complicado adaptar anime entonces sí que sí que da un poquito de más miedito pero bueno está digno y detrás quién sabe si de hecho yo siempre he dicho que con bola dragón pasa lo mismo que sucedió en su día con juego de tronos es decir si lo haces hazlo bien ya claro porque si no es una cagada completa por supuestísimo por supuestísimo porque es dragon ball evolution es que vaya tela pero yo creo que también un poco la gente tenía ese miedo de la compra de disney sobre todo la gente que está más acostumbrada no al cine de acción tema de de sangre de cosas y es un poquito más violentas lo primero que se te viene a la cabeza del pool como pero como que va a que van a hacer con después en disney por dios si ese hombre ya de por sí que hay que taparse los oídos y cosas así yo creo que dan más miedito claro como la dragón bola dragón desmembramientos bueno dragon ball se ha censurado toda la vida es decir aquí a españa llegaban capítulos censurados toda la vida y cuando llevo internet que ya podía buscar cositas raro era el que no buscaba capítulos no censuró a dragon ball y uno decía bueno tampoco es para tanto el esto esto es real esto que dice beatriz vamos a ver la adaptación de esa enseña también exactamente correcto correcto tiemblo es tiemblo mucho miedito netflix por ejemplo se está envalentonando mucho con adaptaciones de anime cowboy vivo lo hizo también con date note lo va a hacer también con otro tipo de anime es decir solo más con este con one piece no netflix se envalentona mucho pero luego las cancela o sea o sea que tampoco te preocupes que puede que no dure mucho la cancela mete serie coreana y arreando y para adelante te haces así te dice vamos a cancelar la y para que muchos no se enfaden ponemos en destacado una nueva serie coreana y para arriba y ya está y tapamos es como digo yo las series coreanas netflix es como las turcas en telecinco para arriba arriba por arriba madre mía si te pones a ver la web esta que sacaron netflix de netflix top 10 no sé si la conoce puedes ver el número de horas consumidas de productos en inglés y de no inglés no te metes hay una categoría como en inglés y otra repasé creo la semana pasada la anterior el top 10 no no inglés y coreana había como 5 6 a verá una novela coreana otra no sé qué coreana hasta ahora las películas coreanas y los productos coreanos muy todo por el juego del choco como me gusta a mí llamar los juegos del choco totalmente bueno carlos hermas de narrativa de libros o de narrativa de serie o cine es que muy diferente son totalmente diferentes y de hecho el otro día el cuando fue el miércoles pasado precisamente les presenté un debate a mi chat sobre adaptaciones todo un poquito es verdad motiva un poquito por el tema de el señor de los anillos no de los anillos de poder y es muy diferente muy diferente en la la digamos lenguaje de una novela por así decirlo y el lenguaje de una serie muy muy diferente y ese fue principalmente uno de los puntos de por qué es tan difícil adaptar según qué productos y por qué se hacen buenas y malas adaptaciones obviamente si te pones a pensar un libro y la imaginación le va a dar más 10.000 vueltas lo que te pueda presentar cualquier hbo o cualquier disney cualquiera porque la imaginación de hecho hablamos por ejemplo de brandon sanderson que había quien se va a atrever a meterse en adaptar a sanderson porque es muy complicado muy muy complicado hay muy buenas adaptaciones hay malas adaptaciones que han hecho buenos productos por ejemplo utilogías del señor de los anillos y luego hay malas adaptaciones y malos productos por ejemplo de witcher pero obviamente me encanta como dices con la boca chica porque bueno porque luego hay mucha gente que estas son cosas de gusto pero es complicado es complicado cogerte un buen libro y decir hostia pero claro el libro actualmente como que la gente ya no tiene tiempo yo sé yo antes tenía una costumbre cada todos los días leía todos los días y desgraciadamente al final pues vas teniendo poquito tiempo cuando llegas a casa de trabajar y se pones una serie el tiempo de quedarte dormido y al final de medio capítulo medio capítulo porque encima tenemos muchísimas cosas que ver a mí me imagino que te pasará otro dirá yo estoy en mi directo y el chat es hábito no sé qué hábito no sé cuánto no me ha dado tiempo déjame respirar no me ha dado tiempo voy a verlo adiós no da tiempo tío no da tiempo claro encima de con tu trabajo tus ocho horas entre que vas y vienes del trabajo llegas a casa te preparas de comer la ducha las horitas de sueño ahora los directos tal está haciendo claro porque eso es otra cosa a ti se te ve solo que tú haces todo pero hay algún equipo algo detrás de a lo mejor algún editor de vídeo o alguien que te eche una mano en el canal tú te lo hagas ojalá bueno yo que a ver si pudiera dedicar más tiempo a al canal que no puedo desgraciadamente porque tengo un trabajo magel de hecho yo corto directo como y automáticamente me voy al trabajo y cuando llego ya es de noche me gustaría dedicar más tiempo como hace mucha gente por ejemplo con tiktok con redes sociales en general a me gustan muchas redes sociales me gustan mucho pero a la vez me da mucha pereza y yo creo que una digamos un trabajo detrás es muy muy beneficioso por ejemplo para este tipo de canales pero desgraciadamente no desgraciadamente estoy solito cuando saco algún tiktok o algún clic porque esta sale bien me meten herramientas que hay directamente de creación de clips y punto cortan el clic lo sube y luego ya con el móvil un rato suelto rato del café bueno te hice un clip no sé si lo viste cuál cuál es que a mí me sacan mucho clic poses carlos lorento no si bien que libro no llega a verlo sé cuál es sé cuál es porque lo sacaste estando yo en directo porque digo que te dije cabrón más cogido hablando más cogida digo la pues te invito a que lo vea porque es divertido sí 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 me sacan muchos clips mi gente son muy muy trolls y todo el rato estoy viendo yo ahí clips de no sé qué clips de no sé cuánto y yo intento ser natural tío y hablar y si me tengo que cagar los muertos de alguien pues lo hago y bueno pi 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 yo no sé cómo no me no me la pidan muchas veces pero yo quiero romper una lanza a todos los seguidores de todos los canales que serían de esos seguidores trolls que seríamos de nosotros sin esos seguidores trolls que son los que nos meten caña pero es que es un troleito chulo tío yo cuando cuando voy a otros canales de confianza yo intento ser ese troll agradable igual que yo sí porque luego estar el tro el troll estúpido el que entra a los canales para molestar porque viene patrolear constantemente están corrando exactamente viene a incordiar te empiezan a canjear la los puntos de canal para el bebe agua no sé qué y si no bebes agua porque no te apetece ya oye que te conjeado que bebas no sé qué digo yo te crees que yo tengo aquí un contrato legal contigo para que tú me canje 300 guarros punto para yo beber agua cada vez que tú quieras está esa gente y luego está la gente pues que te empieza ahí el que te da juego no que te da el jueguito el troleito eso sí que mola totalmente y cuando se crean buenas comunidades y ahora me voy a poner en modo broncano no me pregunto por el dinero te lo voy a hacer pero de una forma súper sutil cuántas suscripciones tiene no 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 porque eso eso no sé si lo sabes lo puede averiguar cualquier persona y puedes ver tu canal actualmente te da para pagarte algún capricho oye sutil es porque un capricho un capricho como dos vinito con dos tapas si para ti eso un capricho pues es un capricho pero el canal no desgraciadamente no y mucho menos desde la bajada del precio de las suscripciones eso no se ha notado mucho yo a ver yo es que tampoco a ver a mí es que sinceramente siempre me ha dado un poco igual porque yo por suerte no vivo de twitch yo sí que conozco mucha gente que digamos su fuente de ingresos principales es twitch entonces sí que lo sufrieron bastante hombre yo lo he notado yo lo he notado la verdad porque quiera que no pues al final de mes dices tú joder si es que con los suscriptores que tenías antes te sacaba ciento y pico euros y ahora con los mismos prácticamente o incluso un poquito más te sacas la mitad o menos ojo ojo a los darditos eh eh no los darditos twitch a twitch ah vale 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 no 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 a twitch serviría a ti yo uuuu los darditos los videojuegos que nos regala no porque bueno eso te lo dice vea porque cuando hice seis meses se me fue la olla y éramos 30 espectadores y regalé como 40 juegos entonces empecé ahí sí 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 y me pegué ahí toda la tarde pipi esto parecía una una tómbola que hace tiempo que no lo hago pero porque es que hay un he llegado a un punto tío eh eh apuestos a hablar y demás es curioso como existen en twitch los como a mí me gusta llamarlos los caza los cazasorteos los cazasorteos yo hace perdóname perdóname discúlpame un segundito porque como el siguiente que vamos a hacer es un juego para que la gente se vaya preparando porque creo que sólo se puede meter tres jugadores más nosotros vale vamos a hacer unas preguntitas sobre juego de tronos y quien quiera participar puede hacerlo si escanea desde el móvil este código qr y se descarga la aplicación que ajuste puede participar automáticamente en este en este digamos trivial quiz llámalo como quieras de verdadero o falso entonces lo vamos a ir dejando de fondo para que la gente lo vaya apuntando y mientras toca bajar vamos tú no hace falta carlos tú lo podemos hacer aquí en directo nosotros vale para la gente del chat sobre todo si está interesada y si no pues empezamos a hacerlo sin sin gente aquí pone esperando jugadores a ver qué ocurre y en qué nos habíamos quedado perdóname que te he interrumpido no eso estaba diciendo como me has comentado un poco de los caprichitos y demás de las suscripciones yo lo que hacía antes era prácticamente reinvertir en eso en en códigos de Steam en cositas así ¿no? en sorteitos y hace bastante que no hago sorteo porque llega un poco a dar no sé si a ti te pasa pero a mí me pone triste los cazasorteos tío de de gente que que es muy fiel mientras hace sorteo cuando te pegas dos meses sin hacer un sorteo esa gente desaparece del canal y por ejemplo yo los meses que he hecho sorteos llegaban muchos prime muchas suscripciones de prime y de gente que veías que venía asotaba al prime porque el sorteo le interesaba y luego ya no volvía entonces yo llego a un punto que digo tío ¿para qué quiero hacer sorteos? y al final no me no me parece que sea una comunidad una comunidad que repercuta positivamente sinceramente claro nosotros también un poquito por eso los sorteos que hemos estado haciendo es digamos out of Twitch es decir lo hacemos para nosotros el sorteo si se sortea pues vamos a usar una plataforma externa para hacer ese sorteo y nosotros en directo nos ponemos en contacto con la otra persona para hacer este sorteo no ni a través de código ni de llaves ni de nada de eso y así nos aseguramos un poquito que el que venga viene a vernos claro no el sorteo porque como no es una pena es una pena la verdad pero claro luego te ves canales como el de Ibai que sortea tres ordenadores dos mil pavos cada uno cinco PS5 y un viaje al espacio con Elon Musk y yo voy a sortear un código de Steam ¿sabes? entonces claro te desmotiva un poquito la comparativa esa es otra cosa que yo nunca voy a entender es decir gente como Ibai como AuronPlay como YoJuan han roto el juego han roto el juego pero ¿cómo? o sea ¿son capaces de leer un chat? no yo es que no los veo no veo a ninguno de ellos porque a mí cuando entro en un canal no solo me gusta ver de lo que hablan sino de la comunidad que tienen pero cuando veo que hace el chat no, no se puede no se puede ese chat lo hemos hablado muchas veces ese chat es una masa amorfa de que tú lo que puedes pillar son impresiones ¿no? de oye se me escucha bien sí, sí, sí sí, sí no, no, no los troleitos no hay de no, no, no sí, sí no, no, no oye eso no se puede no se puede seguir quizás es algo curioso porque es algo a lo que todos aspiramos pero que a nadie le gusta en realidad es bastante curioso el fenómeno a mí no me gustaría o sea es una cosa que aspiras obviamente porque eso significaría que podrías vivir de este tipo de contenido y tal es muy chulo poder aspirar a eso pero es una cosa que quizás luego no gustaría tenerlo como día a día porque lo que mola es pues mira está aquí Bea está Cuchulu que son perdón bastante fieles en el canal y demás y mola pues el saber por ejemplo que Bea va a empezar a trabajar en breve en un sitio tal tal que el otro está trabajando que está en una furgoneta que está repartiendo mola tener esa cercanía con el chat la verdad y eso no lo tienen este tipo de comunidades no son muy para mi gusto muy impersonales sí sí es una masa eso no se puede seguir bueno pues no se mete la gente la vamos a empezar y si quiere la gente que participa que lo haga a través del chat que también se puede sí lo que dice lo mejor de Twitch es el chat efectivamente totalmente 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 de acuerdo yo me he colado alguna vez en algún perfil grande que te digo yo por ver un evento lo que monta y va y eso no por nivel de evento sino por ver el nivel de producción a nivel de producción de cómo ha hecho esa burrada dices tú esto es imposible esto no se puede seguir esto no se puede seguir o un Illo Juan un Rubio esos son pues simplemente te llegan impresiones cuando tú dices oye ya se me ha caído el audio me escucháis bien sí 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 o la música está muy alta no 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 ya está fuera bueno pues se ha metido ya Bea vamos a empezar con Bea solo o sea Bea vas a ganar que lo sabe pero la gente del chat puede participar desde el chat eh atención así que bueno vamos a empezar sobre Juego de Tronos ¿vale? verdadero o falso trono se llama el juego verdadero o falso trono empezamos ¿hay una espada del señor del anillo en el trono de hierro de Juego de Tronos? claro sí Glandrin derecho la espada de de Gandal marcamos verdadero correcto siguiente espada de Gandal bueno Bea pero bueno el muro de los guardianes de la noche se inspiró en la gran muralla china verdadero o falso hostia pues que yo sepa ahora mismo yo no tengo recuerdo que Martín dijera que se basó la gran muralla china la verdad falso yo digo que falso porque de hecho estaría más basado en el muro de Adriano más que la muralla china correcto en el muro de Adriano efectivamente de la isla de Britania que tiene 117 kilómetros y 4 metros de altura correcto siguiente estás a tope que friki somos verdadero o falso en el trailer original Jaime y Cersei Lannister no eran hermanos en el trailer de la serie original en el trailer original creo que sí en ese infame trailer que nunca salió de la serie que iban a hacer creo que sí por un cambio de esos cambios raros que iban a hacer entonces ¿qué marcamos? ¿verdadero o falso? en el trailer original verdadero ¿no? pues no eran hermanos de hecho te voy a dar más datos hubo efectivamente ciertos cambios y entre no eran hermanos y también incluso los caminantes blancos tenían su propio idioma y hablaban entre ellos y de hecho sí que se ha recuperado para la serie por ejemplo cuando ves a Tyrion en el primer capítulo que está súper rubio es de ese primer rodaje que hicieron que luego lo regrabaron todo porque era una cosa infame lo que iban a hacer ese Tyrion rubio 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 es de digamos de la grabación original curioso curioso una rescatada que hubo ahí de algo siguiente pregunta ¿verdad o falso? ¿Emilia Clarke nunca se tiñó el pelo para su papel? creo que no que no se llegó a teñir el pelo que era peluca siempre siempre era peluca ¡falso! se tiñó y se lo tiñó en la última temporada en homenaje a su personaje ¡ah! coño bueno el pelucón que tiene Emilia en la última temporada con las trenzas ¿es suyo? bueno se lo tiñó pero no para la serie ¿no? pero a lo mejor no para la serie ¿no? yo según datos tengo yo aquí lo hizo en homenaje a su personaje en la octava temporada ahora durante la serie no eso ya no lo sé quiero suponer que sí el color yo creo que para la serie el pelucón sería otra cosa o sea para la serie no es el pelo de Emilia porque tiene un vamos increíble pero a lo mejor se ha podido teñir también luego sí luego es posible claro veamos a ver siguiente mira vea mira vea el idioma que más se parece al Dothraki con más de 2700 palabras es el Swahili creo que es verdadero hay una mezcla creo que es verdadero ¿no? ¡falso! vaya falso y es que el idioma que más se parece al Dothraki es el mongol tiene cosas árabes tiene cosas rusas pero el que más se parece es el mongol siguiente pregunta la boda roja se basó en hechos históricos reales sí 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 claro la guerra de la rosa bueno en verdad es verdad un poquito lo que se basa la familia Starr y los Lannisters básicamente sí a mí me salen no sé si en los mismos hechos históricos pero mis datos son otros que son está hecho con dos hechos históricos la cena negra de Edimburgo en el siglo XV y la llamada masacre de Glencoe en Escocia en los siglos XVII y XVIII sí correcto sí 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 Carlos Lorenzo me dice que es correcto es correcto no sí sí es que básicamente la familia Starr y los Lannisters son los Lancaster con los ahí con los no me acuerdo los otros quién era pero vamos sí sí está basada básicamente en la monarquía británica en tu hogar monarquía británica sí la familia pues vamos con la penúltima creo ¿no? penúltima pregunta el primer nombre que se propuso como John Nieves fue Ewan Rion que fue Ramsey Bolton creo que sí que se presentó Ewan Rion al casting y no lo pillaron pero no como primer nombre propuesto pero creo que Ewan Rion sí que se presentó al casting como John Nieves pues correcto de hecho es curioso como te presenta un personaje y acabas en otro ¿eh? sí eso pasa mucho pasa bastante en verdad y la última Bea tiene la racha de respuestas más altas con 4 Bea a tope George W. Bush hace un ligero cameo en la serie sí una de las cabezas cortadas de la primera temporada sale junto a bueno la primera final la primera junto a Neves correcto efectivamente efectivamente has hecho un fenómeno está vamos muchas horas muchas horas Carlos no 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 desde luego desde luego y Bea tiene su no sé qué es esto una medalla ah bueno el podio vas a ganar tú Bea 7 de 8 vaya muy bien muy bien 7 de 8 bien 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 está bien está bien Bea ¿cuál ha sido Bea? ¿la del zorraki o la del pelucón también? en cuanto te he equivocado Bea dínoslo por chat oye muy bien muy bien venga vamos a quitar esto bien y sigamos con la entrevistita a ver si solo tuvieras que elegir una serie para ver ¿cuál sería? ¿toda la vida? de toda la vida en una isla desierta lo típico de solo vas a ver una serie de toda la vida o es más te lo voy a poner más crudo todavía te dan x tiempo de vida que solo te da tiempo a ver una serie ¿cuál sería? ya me vas a matar tío yo no yo no es que es diferente yo te voy a poner la serie yo no te mato una cosa sería ¿qué serie quieres ver antes de morirte? y otra cosa es si solo pudieras ver una serie toda la vida pues la segunda ah como dice el Acry me muero cuando termine la serie claro elijo una muy larga elijo Santa Bárbara entonces cuéntame ¿no? cuéntame cuéntame efectivamente muy buena respuesta claro ha ido muy bien por ahí muy fina sí señor claro claro si te mueres cuando acaba entonces una serie larga o un rollo de eso no sé si te acuerdas de Santa Bárbara o Arrayán no sé si allí título 1435 claro cosas así eso sí mola eso sí mola pero si tuviera que ver una serie toda la vida seguramente sería por ejemplo Friends Friends en mi happy en mi happy place eso es que mola mucho me ha movido la luz en mi happy place de decir puedo ver esta serie terminarla y volver a verla y terminar y volver a verla así todo el rato sí 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 y ojo porque esta es buena y si tuvieras que vivir en alguna de tus series favoritas en cuál sería y por qué si tuviera que vivir pues mira ahora que van a sacar la serie de los anillos de poder yo yo lo he hecho siempre ojalá ser un hobby ¿por qué? un hobby ¿por qué? la vida es hobby la vida es mejor tienes tu campito tu casita y tu día se basa básicamente en levantarte desayunar fumar un poquito luego el segundo desayuno para esperar al almuerzo todo el día en el campo hay muchos ninis que viven ya así que viven así la vida es hobby la vida es mejor tío por la tarde te vas a la taberna y terminas por la noche llegas a casa a cenar y a dormir el día siguiente la vida es hobby la vida es mejor hay muchos ninis ya sí hay muchos hobby sueltos la vida es hobby tío bueno vamos a hablar ahora un poquito porque estamos hablando mucho de Juego de Tron y tal pero Star Wars otro universo que vaya terita también es para echarle de comer aparte ¿crees que en el caso de Star Wars habrá un desenlace definitivo de decir aquí cortamos ya dijo el otro día además de Kathleen Kennedy hace nada la Celebration que Star Wars va a durar para siempre fue una pregunta que yo lanzo en mi chat digo ¿sois conscientes de que posiblemente muchos de los que estamos aquí nos vamos a morir mañana no en el futuro y seguirán sacando productos de Star Wars y que no vamos a ver productos de Star Wars? en cierta manera me da un poco de pereza el decir es que no voy a saber qué va a pasar al final bueno lo que deben hacer lo que deben hacer es zanjar digamos la saga Skywalker eso es una cosa que sí estoy bastante de acuerdo y es una cosa que sí que ha dicho Catherine Kennedy que la saga Skywalker va a terminar ya supuestamente con Kenobi un poquito ya y darle un poquito de vidita a otros personajes a otros momentos del universo de esa galaxia a otros arcos temporales y darle un poquito de fin a la saga Skywalker que ya se ha contado todo lo que se tenía que contar la verdad sobre todo con el cambio que hizo Disney después del episodio 6 pero a lo que es la galaxia la galaxia es virtualmente infinita que si nada va todo rollo spin-off ¿no? o sea dentro del universo pero historias paralelas claro claro de empezar a crear personajes nuevas historias nuevas familias nuevos conflictos ¿no? que date cuenta que son miles y miles de años los que tienes para rellenar tanto en el pasado como en el futuro eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces directamente a otro multiuniverso creado claro 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 exactamente irte a lo que tú quieras ya irte a mil dos mil años antes de los acontecimientos de los Skywalker con la Alta República irte a mucho más al pasado con los primeros Jedi ¿no? que hay unos cómics que yo siempre he recomendado mucho que ya desgraciadamente están descanonizados por Disney pero Down of the Jedi ¿no? el origen de los Jedi están muy chulos están muy muy chulos están muy guays y ver eso o sea yo creo que estaría muy guay y dejar un poquito ya los Skywalker al margen pero el pensar oye vamos a tener como eso ha pasado ¿eh? no es que fíjate que no es una cosa utópica ni es una cosa rara hay gente que vio el estreno del episodio 4 en el cine en el 77 y hoy ha ido con sus hijos o ¿por qué no? con sus nietos a ver o está viendo que no vi en Disney Plus totalmente pues eso yo creo que es algo muy repetible ¿no? en el futuro de oye pues nosotros hemos visto la trilogía de secuelas o de precuelas en el cine en el futuro ir a ver películas con tus hijos con tus nietos de a saber ¿no? de qué parte de ese universo pero es que es una cosa que ya se ha dado porque lo vuelvan a repetir de hecho yo creo que lo van a repetir la verdad ¿no dice la trilogía de Darth Bane? ojalá ojalá o como dices tú la trilogía de Thrawn la trilogía de de Luke ¿no? de la Academia Jedi que es lo que debería haber venido después del episodio 6 y no lo que nos trajeron la desgracia de secuela que nos trajeron ya había productos que rellenaban ese hueco y también date cuenta que lo tenían muy difícil porque han pasado mucho tiempo desde el episodio 6 al episodio 7 digamos y los actores las actrices pues muchos ya han fallecido son mayores y si tú cogieras por ejemplo la trilogía de Luke de la Academia Jedi ahí tú veías a Luke muy poquito después del episodio 6 entonces era muy difícil hacerlo cuando lo querían hacer aunque fíjate por ejemplo en el libro de Boba Fett tener ahora a ese Luke Skywalker joven con una voz de Luke generada por el ordenador eso es una cosa flipante lo que han hecho con ese episodio mira ya la crisis nos viene arriba y dicen las guerras de Yuzanbon de los Yuzanbon tío de verdad tienen cosas súper interesantes pero súper interesantes para hacer fuera de los Skywalker y si quieren seguir cosas haciendo dentro de los Skywalker lo vuelvo a repetir el episodio este del libro de Boba Fett donde está con Grogu con Ahsoka ese Luke generado por el ordenador bueno captura de movimiento con un actor Deep Faye y demás pero la voz de Luke la hicieron con un programa en el que insertaron todas las voces de Mark Hamid de joven tanto de las películas documentales entrevistas y una IA generó la voz de Mark Hamid de joven es flipante eso es necromancia pero a nivel fílmico necrorecuerdos claro fíjate con Carrie Fisher en el episodio 8 por ejemplo el episodio 9 eso siquiera auténtica necromancia que ahí ya la pobre ya había muerto pues si pueden rejuvenercer a Mark Hamid al punto de hacer un Luke tan joven que hable incluso y que interactúe con los personajes que no pueden hacer los insos ya se adelantaron con eso no hay un capítulo de Homer que mata famosos para utilizarlos en publicidad por ejemplo totalmente bueno estamos hablando o sea estamos terminando el programa y no hemos hablado si te has fijado apenas de Marvel nada hay mucha gente que está queriendo hablar de Marvel pero que pasa que aquí como la resaca tenemos el puntico dado el chispazo dado pues no somos Marvel a luz o sea lo somos nos gusta pero nos gusta hacer otro tipo de preguntas entonces te propongo un jueguecito a ti y a la gente del chat y es que bueno como sabéis el universo Marvel es una barbaridad entonces hay superhéroes que mucha gente desconoce si si efectivamente Baby Yoda y y te quiero decir personajes que me digas si tú crees que existen o no es decir te voy a decir poderes raros de Marvel y me tienes que decir si existen o no y invito a la gente del chat también que participe vamos con el primero la chica ardilla chica ardilla si 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 verdadera y de hecho una tipa super poderosa que le metió una 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 somanta de palos a Tano que flipa efectivamente Doring Green alias de la conocida como la imbatible chica ardilla aparte de comunicarse con las ardillas comparte todas las habilidades que estos animales tienen que son fuerza y agilidad proporcionales olfato visión y reflejos mejorados garras pinchos retráctiles y hasta una cola toma ya con la chica ardilla siguiente poder tener la piel azul tener la piel azul hombre a ver a lo pitufo o a lo avatar pero dentro de Marvel en Marvel o fuera de Marvel no Marvel todo universo Marvel claro se me ha venido a la cabeza Doctor Manhattan por ejemplo de Watchmen pero claro nos vamos de saga pero la piel azul solo es el único poder que tiene la piel azul pero como superpoder tener la piel azul si de superpoder ojo que nos dice Beatriz que varios que si que varios varios claro bestia pero bestia pero bestia no es un superpoder es diferente claro yo digo que el superpoder es mira mira lo que hago y solo me pongo la piel azul la piel azul hostia algún raro tiene que haber seguro venga si vamos a jugar vamos a jugar Endosa nos dice Dark Cloud en Marvel pues yo tengo otro y es John Arthur Thunder también conocido como Jazz que parece ser que es el peor cantante de rap reconvertido a fabricante de Todd Lewis en Ciudad Mutante y es la piel azul sin más vaya Jazz su super pero hacelo de manitas de Jazz o sea hacelo de eso es lo que ya no se eso es lo que ya no se dice Beatriz pregunta trampa no he dicho único poder que es azul claro claro porque hemos pensado lo mismo el rollo que sea azul o que el superpoder sea ser azul claro claro saludos también a Almu Valdezate que se ha apuntado también al chat Almu que tal como estás y siguiente el hombre múltiple el hombre múltiple como lo haría eso verdadero o falso para mandar a trabajar sí sí quiero que exista sí verdadero Jamie Madrox tiene la habilidad de crear duplicados independientes de sí mismo y completamente funcionales tú sabes lo que molaría eso sí de uno se encarga de la casa el otro del trabajo el otro del canal de Twitch el otro que se va de parranda y se van rotando el otro de sacarte clips de editarte los vídeos uno haciendo de comer y tú aquí tranquilamente sin mirar el reloj que maravilla que maravilla como que vaya superpoder de mierda es una maravilla ese superpoder yo quiero tenerlo ese superpoder yo creo que se refiere al azul todavía ese sí el azul sí el azul sí el azul azul pues sí mira Avatar mira Avatar son oscures y oye tiene su público los Avatares tienen su público no no totalmente totalmente de hecho decían que Avatar era un poco la copia de Mulan sí claro sí a nivel argumental Mulan no Mulan no Pocahontas y Bailando con Lobos Pocahontas efectivamente efectivamente Pocahontas efectivamente sí siguiente poder entender a las mujeres me viene a la mente la película de Mel Gibson ¿no? de en qué piensan las mujeres ¿existe un superhéroe en Marvel que entienda a las mujeres? tengo que decir que yo vi esa película un poquito off topic me la pusieron en el instituto en inglés lo típico de en inglés y hoy en día creo que ves esa película y se ha convertido un poquito en una película casposilla hoy en día yo la vi por primerísima vez creo en inglés en inglés en la clase de inglés del instituto como clase entender a las mujeres voy a decir que no voy a decir que no efectivamente es imposible no hay superhéroe ni nadie que entienda a las mujeres con puta te van a ganear te van a ganear ni Thanos puede con la gema del infinito no se puede siguiente lo que quiere lo convierte en heces hostia mojón man truño man tiene que haberlo tiene que haberlo seguro tiene que haberlo y de hecho en la antología de The Voice de Diabólica una antología de cortos animados de The Voice sale una chavala que su superpoder es controlar la caca toma ya oye entonces creo que tiene tiene su su público si 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 tiene que haberlo tiene que haberlo si pues falso ah mierda por lo menos en el universo Marvel no no hay saludos a Patricia Lons que también está por el chat y vamos a ver más más todavía siguiente poder traduce cualquier idioma del universo hombre claro C3PO bueno a ver estamos hablando de Marvel no Disney Marvel Star Wars Marvel está todo dentro del mismo conglomerado no veo todavía no me veo yo echando una chupita de aceite a 13PO y a Iron Man no 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 Leia es una princesa Disney que lo sepa Carlos superhéroe Marvel venga sí correcto correcto verdadero y se llama cifra y forma parte de los nuevos mutantes o sea ese tiene que morar porque porque es idioma del universo humano extraterrestre eso es una pasada que guay que guay que guay debe ser una pasada siguiente poder entristecer entristecer a quien tú quieras sí de hecho lo hacía esta Mantis ya lo hace también guardia de la galaxia cambiar la ¿no? que se entira la gente solo entristecer entristecer ponerlo a llorar por una esquina hostia oye pues un perrillo mojado tiene tiene su practicidad ¿no? oye tú imagínate está luchando contra tanos y lo pone super triste y le quita las ganas de pelear en una esquina tiene su tiene su punto práctico venga sí vamos a decir que sí no no es sí pero pero sí como tú dices de hecho nos dice Lacri que sí existe que es su ex pero tiene su punto práctico tío es decir tú imagínate en medio de una batalla poner a todo el bando contrario triste y que se le quiten las ganas de pelear yo no tengo ganas tío yo no tengo ganas yo me voy Beatriz no dice que ese es de DC de Snyder o sea esto yo no lo sabía este dato a mí me pone triste a mí Snyder me pone triste por ejemplo ese superpoder pues vamos al último el poder del vómito radioactivo hostia sí 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 creo que sí ¿no? creo que sí sí lo había me suena correcto se llama este hombre se llama Zaid Geist y es Alex Clooney que era uno de los muchos mutantes que no sabían lo que era hasta que su habilidad es meta humana salieron a la luz y es que cuando tenía 14 años durante una fiesta y tras beber bastante alcohol como para perder un poquito el control Axel vómito sobre el rostro de una chica llamada Felicity y la desfiguró madre mía qué forma más bonita de descubrir tu poder madre mía a mí las vainas estas me molan hay un meme por aquí una lista a ver si la encuentro lo veo sobre la marcha que era de superpoderes absurdos rollo que te digo yo llorar ácido rollo super lentitud había tú te acuerdas de una humorista bueno que siguen cansados y faminos que hicieron un superhéroe que era opaco man opaco man no dejaba pasar la luz a través exactamente exactamente o sea volverte invisible cuando no te miren ese 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 de la película de las salas no era de de las salas sí algo de eso era así sí 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 te volvió invisible cuando nadie te veía cuando nadie te mira cuando nadie te mira es genial es genial es genial sí sí se mola bueno pues estamos terminando ya Carlos de las últimas preguntas ¿tendremos podcast sobre la casa del dragón? no lo sé un no lo sé no es descartable no es descartar es un puede ser posibilidad y no puede ser o no puede ser la misma posibilidad que sí como que no es decir pues un 100% que sí un 100% que no vale 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 no te he dicho nada totalmente totalmente mira mira espérate ya lo encontró venga dime tú te voy a hacer a ti la pregunta tú ¿qué preferirías de superpoder? lágrimas de ácido invisibilidad en la oscuridad comunicarse con frutas detectar basura un 75% de limitación sobre el suelo es decir nada centímetros encender lámparas atracción de balas leer tu propia mente caída de cabello instantánea crecimiento anormal de pelo atraer la mala suerte super lentitud resucitar insectos envejecimiento ultra rápido escritura invisible super fuerza por un segundo seducir sombrero o desaturación ponerte en blanco y negro oye tengo que decirte que algunos ya los tengo no te voy a decir cuál no te voy a decir cuáles pero algunos ya los tengo me hace mucha gracia esto porque me imagino intentar poner en práctica yo que sé la desaturación poder volverte blanco y negro pero que me he sentido muy identificado con uno porque no sé por qué lo sueño muchísimo y es la levitación que a lo mejor me levanto dos palmos del suelo solo y voy a y voy a a 20 frames voy oye pues la levitación y no hago nada más que eso o sea ni rápido vuelo ni para arriba no 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 nada nada y lo sueño pues mira a mí es que me gusta poner caso práctico cuando cuando friegas el suelo tío mira friegas el suelo levita 10 centímetros y ya te puedes mover tranquilamente o un charco que sale del coche y te encuentras el charco por ejemplo o sea poca broma poca broma tiene cosas interesantes tiene su cosilla oye los superpoderes inútiles y lo de invisible por la noche yo tengo habilidades esto hay que estar en la discoteca y que dices me voy bombita de humo totalmente totalmente eso tiene su aquel mira dice el acri un segundo de superfuerza para abrir los botes de mermelada por ejemplo es genial ese es genial dice para pegar un guantazo dice beatriz claro mini habitación para no pisar cacas de perro también otra si 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 tiene momento práctico super lentitud depende de para que claro claro depende de para que si a lo mejor ves que te vas a chocar haces super lentitud te pones a cámara lenta la que no veo yo no tengo clara es la de atracción de las balas bueno ojo en un momento dado un atraco o algo que ves que puede resultar alguien herido hace así se quito las balas y si te pones detrás del malo que pasa claro eso sí eso sí no sé es curioso pues Carlos muchísimas gracias tío a ti por invitarme por supuesto no le pasan grandes y yo también me lo he pasado muy bien ha estado divertido sobre todo las charlas random estas que nosotros llamamos es charlas de vieja de cogerte la silla y ponerte en la puerta así a charlar de fondo a mí me flipan las charlas de veranico de terraza de silla sí 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 pues es un placer haberte tenido a la gente del chat muchísimas gracias no sé si alguien del chat quiere hacerle alguna pregunta a Carlos este es el momento hablado ahora callad para siempre que tiene películas y series que ves que al hombre que ya le hemos robado más tiempo de la cuenta a este hombre que se tiene que ir luego tienen tantas cosas que ver que no ven nada no ven nada esa es la historia me acabé Stranger Things el viernes creo yo quiero esa es otra cosa manía que tengo yo que yo ahora como hace tantísimo que no ve Stranger Things ahora quiero ver todas las temporadas anteriores para unirme a esta no hace falta no hace falta y menos la 2 y menos la 2 terriblemente mala bueno bueno vale te haré caso ponte The Boys The Boys estoy ya por el primer o segundo capítulo de la última vale que serie más satisfactoria por Dios que buena es ponértela y gozarlo es que es un poco como esto es lo más real que puede suceder dentro del mundo superhéroe si si me parece si es como un poco liberación totalmente si 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 tú aquí un zumbado y una empresa sacando rédito económico totalmente totalmente verídico si 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 pues el consejo de Carlos Lorenzo The Boys y chicos y chicas muchísimas gracias por estar un placer tenéis que seguir a este hombre by Carlos Lorenzo un canal rico rico y con fundamento a verlo y lo he dicho a pasarlo bien os voy a mandar a una raid que vamos a ver que gente hay para mandarnos la raid pues ahora mismo mira os voy a mandar no se si conoces a Elanya no la verdad que no pues mira Elanya es una chica que tuvimos aquí es genial porque es una chica historiadora y en su canal relaciona todos sus conocimientos de historia con los videojuegos ah que guay entonces todo tema de mitología de God of War de ojo de todos los juegos que salen lo relacionan con la historia y es una pasada lo cual no quita que también tengas un momentico de just chatting un momentico de ahora mismo por ejemplo está con el Eurotrack mucha historia no creo que haya en el Eurotrack pero bueno también hay más vida aparte de la temática y aconsejo que también que la sigáis os vamos a dejar con ella y lo he dicho chicos muchísimas gracias un besito y a pasarlo súper bien chaito a todos he iniciado el Rai que va a comenzar enseguida enseguida mientras tanto nos despedimos Carlos gracias nos vemos en tu canal Carlos nos vemos mañana nos vemos mañana adiós adiós a la once a la once a la once venga adiós adiós